Muchas gracias, muchas gracias a Adir y a toda la audiencia. Si me permiten voy a compartir la presentación. No sé si se ve... Sí, ya lo estamos viendo perfecto, señor Gustavo. Ok, excelente. Bueno, dado que hay muchos expositores con presencia muy importante, vamos a hacer uso del tiempo para no corrernos y hacer una pequeña presentación corporativa. Vilo es una empresa de origen alemán, creada en 1872 en la ciudad de Dortmund, donde hoy está nuestra sede principal y a su vez la primera fábrica a nivel global en el mundo de las soluciones de bombeo, que se inauguró justamente el año pasado con el concepto de Industria 4.0. Nuestra compañía tiene presencia global, como ven aquí rápidamente, incluso en Latinoamérica el año próximo vamos a cumplir 25 años de presencia directa de la compañía, con hoy cuatro subsidiarias en México, Brasil, Argentina y Chile. Desde nuestra sociedad en Argentina administramos nuestra marca en Sudamérica, dejando de lado obviamente a nuestros colegas de Brasil y Chile en su desarrollo, como ven. A su vez tenemos más de 15 sitios de producción ensamblado. Podemos decir que Brasil y Argentina también son plantas donde ejecutamos algunas tareas de ensamblado y presencia en más de 90 países con 70 compañías comerciales y de producción. Algunos números macro de nuestro grupo, hoy somos una compañía de casi 8.000 empleados en el mundo y como ven valores de ventas netas, ingresos y sobre todo investigación y desarrollo importantes en euros, suelo hablar de casi 1,5 billones de euros de ventas netas en el último año. A pesar del escenario pandémico aún así con crecimiento, bueno, nos dan idea de por qué somos uno de los líderes a nivel global. En nuestra división de negocios, o la forma en la que administramos nuestras operaciones, es a través de algunas divisiones de negocios, sin profundizar demasiado en lo que es servicios para la construcción, es sin ninguna duda en estos años nuestro core business, somos una marca líder en la provisión de soluciones para clima, HVAC, presurización de agua fría, drenaje, y en lo que es nuestra división OIM, somos hoy el principal proveedor, por ejemplo, de los fabricantes de calderas duales de agua para uso doméstico. Y por supuesto, nuestras divisiones de industria y finalmente el gerenciamiento de agua, en la cual también somos un líder a nivel global, ya no sólo con soluciones, como vamos a ver muy brevemente ahora, de bombeo, sino también en lo que hace al tratamiento del agua y del agua residual. Estos son algunos de los reconocimientos y logros de estos últimos años. El que más me interesa destacar es la incorporación de VILO dentro del selecto grupo de las 50 compañías sustentables, líderes en sustentabilidad y clima a nivel mundial. Esto ha sido un logro alcanzado justamente el año pasado, pero como ven también, distintos reconocimientos en lo que tiene que ver con ser un fabricante innovador y sobre todo en lo que es la vinculación con el medio ambiente y las energías sustentables. Y en este caso, ya para ponerme un poquito más en lo que queremos mostrar brevemente, relacionar el agua y la energía es fundamental. Todos ustedes saben que captar agua, tanto sea agua de mar, agua salada, agua subterránea o agua dulce de superficie e incluso la utilización del agua de reuso necesita energía y cada vez más en función de la utilización de procedimientos que obviamente hacen más eficiente el tratamiento del agua, pero que necesariamente consumen energía. Acá podemos mostrar algunos datos generales en cuanto a cómo está previsto, por ejemplo, el consumo de energía hacia 2035, el acceso al agua, son algunas de las megatendencias en las cuales nos movemos hoy día. Con lo cual, es un punto en el cual tenemos que prestar mucha atención. Y para vincular con este tema, nosotros tenemos mucho hincapié, en general, muchos fabricantes de equipos con lo que es el análisis del costo de ciclo de vida. Y es un análisis fundamental que tenemos que hacer porque justamente este análisis nos muestra que, si bien estos son valores muy generales y depende del tamaño del equipo, de la aplicación y del perfil de uso, pero claramente el consumo de energía a lo largo de la vida útil de cualquier equipamiento electromecánico, en este caso una bomba, que podemos mensurar a lo largo de un periodo de 10 o de 20 años, como señala el Israel Institute de Estados Unidos o el Europamp, implicaría un consumo de nuestra economía de aproximadamente el 85% del costo operativo de ciclo. Y dejando a lo que es mantenimiento y service entre un 5 y un 10% y finalmente la inversión o el costo de compra en valores también minoritarios. Solamente para completar nuestra estructura, vemos lo que es en parte nuestros bancos de prueba para el análisis de nuestros equipos y la certificación. Y en Vilo, hoy en Vilo somos un proveedor integral de soluciones innovadoras para todo lo que es el ciclo del agua. Como decía, desde la captación, el transporte y la presocesión hacia los tratamientos y el reuso de aguas tanto para potabilizar como aguas residuales. A lo largo de nuestra historia hemos impuesto algunos hitos en cuanto a desarrollo tecnológico, obviamente basado en la eficiencia y en la confiabilidad. El último de ellos, en nuestra línea de bombas de lapicero, de pozo profundo para captación de agua subterránea o incluso presurización en línea de agua potable. Nuestra línea CETOS, hoy en versiones K8 para 8 y K10 para 10 pulgadas de perforación, es nuestra PESICLAS, nuestra mejor bomba en su clase en función de la eficiencia hidráulica. Lo voy a enseñar más adelante, pero como ven, incorporamos al transporte y tratamiento de agua soluciones innovadoras. Como decía, nuestra bomba CETOS alcanza un 85% de eficiencia hidráulica en su versión de 8 pulgadas y hasta 89 en la versión de 10. Si a esto sumamos la incorporación de motores de imán permanente, por ejemplo, de eficiencia IE5, de acuerdo a las normas propias, estamos en soluciones de muy alta eficiencia integral. Si pensamos a su vez que es una bomba construida en acero inoxidable fundido, de acuerdo a la norma 1.4408, por lo que sería un equivalente a una IC316 fundido, con opción a duplex, hablamos de bombas que además tienen alto nivel de confiabilidad por su resistencia al desgaste, por ejemplo, ante la presencia de arena. Otro punto en el cual quiero hacer una breve, detenerme dentro de nuestro portfolio, es en las soluciones inteligentes para el bombeo de aguas residuales. Claramente, el transporte de aguas residuales hacia las plantas depuradoras cada vez más se hace de manera presurizada, a través de bombas, no solo por gravedad. Y en este caso, la red de bombeo de aguas residuales o de transporte de aguas residuales requiere, no solo consumo de energía y en general, por tratarse de bombas que manejan fluidos con contenido de sólidos, muchas veces de fibra larga, requieren un alto costo de mantenimiento e intervención. Con la aplicación de la digitalización, es otro de los temas que en este evento de Aladir habrán escuchado en varias oportunidades, y Vilo es su líder en digitalización, incorporamos a las condiciones de diseño hidráulico elementos de análisis de condiciones de operación que permiten a la bomba por sí misma, sin la intervención de un PLC, tomar decisiones respecto de su funcionamiento. Con lo cual incorporamos confiabilidad, eficiencia de energía y conectividad. Nuestra línea REXA-SOLIGU, con el sistema NEXOS de comunicación, la interfaz inteligente, integra un eficiente diseño hidráulico con una función inteligente anti-bloqueo, y ahora vamos a ver de qué se trata. La función de optimización de energía, gracias a la utilización en todo este rango de bombas de motores IE5, de man permanente, que necesariamente requieren variadores de velocidad. Como mencionaba, un diseño de muy alta eficiencia y manejo de sólidos hidráulico, y la optimización de la inteligencia que permite, por ejemplo, para ir terminando, que una bomba entienda que hay una obstrucción hidráulica, detenga el sentido de marcha, cambie el sentido de rotación, y lo invierta nuevamente, entre otras funciones. Otros sistemas, y ya sí para terminar en esta parte, es el sistema de bombeo con separación de sólidos, la estación de bombeo absolutamente limpia, que permite transportar los sólidos gruesos hacia la planta depuradora y elimina la necesidad de intervención de la propia cámara de bombeo, además de la corrosión en el hormigón. Esta es nuestra solución, que hemos por core, en su versión para actualización de estaciones existentes. Y ya para cerrar, y ahora sí, no detenerme mucho en este tema, Vilo complementa el porfolio con una serie de sistemas, tanto de aireación como de movimiento de la masa de fluido y de decanter para sistemas SBA y de monitoreo de aire en el agua, por ejemplo, como para completar nuestro porfolio, como decíamos recién, como un proveedor integral en todo lo que es la captación, el transporte, la presurización y el tratamiento de agua y agua residual, inclusive para lo que es desalación, tanto lo que es presurización de membranas en alta y baja presión como sistemas de reconversión de energía. Así que, para no consumir más tiempo del previsto, les agradezco la oportunidad y dejo en nuestras redes el acceso a información de contacto con Vilo. Sí, doctor, el tiempo, Magdalena, muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia de Aladir. Muchísimas gracias a ustedes, señor Gustavo. Es siempre un placer tenerle en los espacios de Aladir. Para todos aquellos asistentes que están interesados en saber más de Vilo, pueden dejar incluso su contacto en nuestra sección de preguntas y respuestas y nosotros le pondremos en contacto directo con el señor Gustavo y todo el equipo de Vilo. Muchísimas gracias, señor Gustavo, que tenga un lindo día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!